Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Ay que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara el alma, por eso me tienes, de ti enamorado Yo confono y alegre, pero ahora romántico Y que no se inspira en verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que me acompañen de caricia Y que no se inspira con tu mano, que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y que no se inspira en verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que me acompañen de caricia De mujer bonita Ay la noche fue corta, ay no pudo ser larga Ay pero eso no importa, te veré mañana Ay ojalá el camino, ay que tomes bonita Ay te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte día a día Sabes que mis manos son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle помощe, pero me llevaré en tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Ay, lara, 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 ay Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que me acompañe de caricia Y que no se inspira con tu mano Al verme tus ojos enamorado A quien no le gusta tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita